Te damos gloria Te damos honra Rey de reyes Te quiero levantar a ti Mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia Y descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Jesús Me alocarás en mi Y creo en ti Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la gloria Y recibe toda la gloria Que solo soy Hijo de Dios Te quiero levantar A ti mis manos A ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Y llenas el lugar de tu presencia Es descender tu presencia Es descender tu poder En mi En mi En mi Y recibe toda la gloria Y recibe toda la gloria Y recibe toda la gloria Precioso Y recibe toda la gloria Y recibe toda la gloria Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirlo Recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso, hijo de Dios Recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso, hijo de Dios Recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso, hijo de Dios Oh, Señor Oh, Señor Aleluya Oh, Señor Hijo de Dios Hijo de Dios Aleluya Aleluya Precioso, hijo de Dios Recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso, hijo de Dios De lo que estás haciendo aquí en mi vida Aleluya 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 Te damos honra, Rey de Reyes Te quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia Y descender tu poder a los que estamos aquí Creo en ti Jesús Y en lo que harás en mí Y creo en ti Jesús Y en lo que harás en mí Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia Es descender tu poder a los que estamos aquí Y creo en ti Jesús Y en lo que harás en mí Y creo en ti Jesús Y lo que harás en mí Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Levante sus manos Y dígale Señor, gracias Lo harás una vez más Señor Vamos a levantar a ti mis manos Vamos a levantar nuestras manos Y vamos a decirlo Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Oh Rey de ellos Le adoramos a ti Señor No harás una vez más Vete, ven Amado 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 Jesús Ami 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 Ami